Ante la polémica en que la familia de Jenny Rivera está involucrada por la herencia que dejó, Rosy Rivera asegura que lo más importante es refugiarse en Dios. Dios no va a fallar. No importa lo que digan las redes, las personas, tu familia, tus amigos, las noticias o el doctor. Dios es quien es, es el mismo ayer, hoy y por los siglos y nunca ha fallado y no va a empezar contigo. Julio Preciado se recupera de la cirugía a la que se sometió para perder peso. Ya dejó la dieta líquida y puede comer papillas. Laura Zapata informó que su abuela, doña Eva Mange, continúa sufriendo por las heridas ocasionadas por la mala atención que recibió en un asilo. Aún no se ha ejercido acción legal contra Remy Valenzuela. Mientras la salud de su primo Carlos evoluciona favorablemente, el intérprete no ha dado la cara ante las autoridades tras golpearlo brutalmente. Todo lo relacionado con la familia, con el amor, con el romance, hay que ponerle más atención. Recibes muy buenas noticias en el lado económico y en el lado familiar. Deja que los demás hablen. Tú libérate del que dirán. Sé lo que quieras hacer y corre por tus sueños. Recibes muy buenas noticias en tu vida económica. Así que aprovecha hoy, mi querido Leo, de hacer llamadas, de tocar puertas, de mandar correos. Vas a abrir cualquier puerta, por más cerrada que se encuentre, puede haber personitas que te puedan mover o sacar de tu centro. Se les presentan oportunidades magníficas en su vida profesional, laboral y económica. Tienes triunfo, éxito, abundancia, prosperidad. Además, tus compañeros laborales están totalmente contigo para apoyarte, para apapacharte, para darte guía. Debes de tomar decisiones muy importantes, poniendo en la balanza tu familia, tu persona. Traes muy buenos días a tu favor. Estos próximos entre nueve y once días son muy positivos. ¡Bienvenidos a la lube en el día de hoy, Escalupis! ¡Ay, qué dolor! Aquí escuchamos al señor Vicente Fernández, don Vicente Fernández, porque su familia lo celebró por el Día del Padre, pero también recibieron a un potrillo y no fue Alejandro Fernández. ¡Otro potrillo! ¡Ay, qué bonito está, don Chete! ¿Cuándo nos va a invitar al rancho? Lo estamos esperando, ¿eh? Mi querido Julián Gil está de vacaciones con sus hijos y se aventó de un tobogán. Ve nada más lo que pasó. ¡Oye, el Julián Gil ahí donde lo ves, ¿sabes cuántos años tiene? Pues qué, Julián tiene 50 años. ¡51 años! Y es súper atrevido, súper arriesgado. Oigan, nos vamos con Monserrato Oliver, que recuerdan que hace unas semanas posteamos unas fotos en las que ella estaba en África con las jirafas y toda la cosa. Bueno, pues ella sigue de vacaciones y ahora convivió con los gorilas. Mientras tanto, ¿qué crees? ¿Qué? Alejandro Sanz anda muy enamorado. Y enciende el verano con estas fotos que compartió con su pareja en la alberca. ¡Ay, pero qué calor, Alejandro Sanz! ¿Qué creen? ¿Qué? ¿Qué creen? Tú lo vendiste a la mañana, lo prometido es deuda. Aquí les vamos a presentar al bebé de Belinda y Nubal. ¿Ya? ¿Tan rápido, Nubal? Exactamente. Se llama Blue. Blue, es un perrito. Es un perrito y ellos agradecen a la vida por tener este pequeño bebé. Yo creo que es un pitbull, ¿no? Hashtag en la pista yo. En la pista escalóname a romper la pista. ¡Uy!